Manu Reyes está con consentidazas de casa, saben que las quiebra, respeto, las admiro, ¿cómo me consienten? Me van a echar a perder la Casa de la Educadora. Gracias, bienvenidas. Gracias, jefe, efectivamente. Saludamos con gusto a Covadonga Álvarez, directora general de la Casa de la Educadora. Muy bien, Jorge, contenta de estar otra vez más contigo y gracias por participar. No, gracias a ti y gracias a toda la gente de la Casa de la Educadora. Gracias porque ustedes son de los que ya pasó listo y sé que van a venir, que nunca nos han abandonado y hoy su donativo se convierte en la alegría ya garantizada de muchos niños. Gracias, Corey, gracias a ti y a toda la gente de la familia de la Casa de la Educadora. Gracias. Muy amables. Y estoy recibiendo en el estudio... Anda, qué padre está esto. ¡Ey, Covadonga, gracias! Marinés, gracias, gracias, en serio. No hubieran hecho esto, pero qué padre que lo hicieron. ¡Guau! Gracias, Jorge, gracias por invitarnos, gracias por hacer sonrisas y por estar siempre con nosotros. Y gracias, un fuerte abrazo. ¡Felices fiestas! ¡Abrazote! Gracias. Gracias. Y además, hasta a mí me tocó regalo. ¡Felices fiestas!